Segunda parte, estará integrando el equipo de Alza de Qatar, que es reconocimiento. Aplausos para Raúl, la cinta de capitán de vuelta a Casillas y el dorsal 7 para Cristiano Ronaldo. Excelente todo. Una lectura perfecta de la situación de Raúl. Majestuoso, sin dudas, en lo que ha sido seguramente su último partido, su último periodo, con la casaca del Real Madrid, mientras el Jais aprovechaba también la ocasión.